Muy bien, bueno, seguimos aquí en vivo nuestro primer programa de entre gallos y medianoche. Están pasando cosas importantes en este momento a nivel nacional porque está hablando el Ministro de Energía, el Ministro Aranguren. Está dando una conferencia en la Cámara de Diputados de la Nación acerca del tarifazo, estos tarifazos que estamos sufriendo en toda la República Argentina. Así lo vemos, ahí vemos imágenes por la pantalla de Canal 13, aquellos que tienen Canal 13 pueden ver las imágenes que están pasando en vivo y en directo desde Buenos Aires. La comunicación, la reunión, el debate en diputados acerca de los tarifazos. Aranguren, ¿ha mencionado algunas palabras, Belén? Sí, culpó a la pesada herencia, culpó a la pesada herencia por la cuestión de los tarifazos. Hay una concurrida asistencia del kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Incluso, bueno, el Julio de Vido, que está, bueno, en este momento está también visto por la justicia y demás, con demás cuestiones de corrupción. Bueno, se resolvió no participar de esta sesión. Bueno, un discurso más, la pesada herencia, uno más del librito que tenemos para... Ahí lo van conociendo, Ariel, ¿eh? Bueno, bueno, venimos para este lado, ¿sí? Venimos acá, el Julio de Rioja, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con la entrevista que teníamos pactada. Desde ya el agradecimiento a Mario Bazán y a Karina Ortega. Mario, el hermano de Rolando Bazán, Karina, la difunta esposa del señor Rolando Bazán. Bueno, entiendo que es un momento muy difícil por ustedes, es un momento muy doloroso, pero agradecemos de corazón que hayan tenido la consideración de venir y estar con nosotros en nuestro programa. Y de explicarle a la sociedad para que todas las Riojas sepan realmente cuál es la situación del caso de Rolando Bazán. ¿Qué hay detrás del caso de Rolando Bazán? ¿Por qué la justicia se está demorando? ¿Por qué hay tantos caminos o tantas vertientes que se van separando de la verdad? Y es por eso que les agradecemos por estar acá presente. La palabra les dejo. Mario, Karina. Muchas gracias. Bueno, primero, buenas noches. Y bueno, lo agradecido, somos nosotros porque nos han dado la posibilidad de venir y expresarnos. Así que sí, no más que nada, la verdad que es un momento difícil de la familia. Así que yo como cabeza, como lo dije siempre a tus colegas, estoy al frente de esto, de Karina, de mis sobrinos, de mis hijos y especialmente mi mamá. Así que bueno, es durísimo esto, yo sé que recién comienza, va a ser muy duro, muy difícil, pero tenemos mucha esperanza, mucha fe de que esto se va a esclarecer porque nosotros seguimos obteniendo que esto está más clarito que el agua, ¿sí? Cómo se han dado las cosas. Ustedes como familia tienen claro cuál es la situación. Sí, sin ninguna duda. Aparte, nosotros, yo más que nada, siempre me he mantenido cauto en las declaraciones. Entonces, he ido hablando al escuchar cada vez que he hablado con la gente de la policía, la que estuvo a cargo de este tema. Ellos fueron los que nos fueron descolocando en todo momento y bueno, llegamos a la conclusión de que a Rolando lo han matado, no hay otra cosa. Para la gente que está viendo, es clara la declaración y el pensamiento que tiene y que sostiene la familia, ¿sí? De que a Rolando Bazán lo han matado, dice la familia. Pero para todas aquellas personas que están en el interior y que nos miran a través de la página web, ¿sí? Que no son de otras provincias, pero que algo han escuchado o que no tienen en claro bien el trasfondo o la realidad de los hechos. Explícanos, por favor, alguna síntesis de qué es lo que ha sucedido con el caso. Bueno, nosotros, el sábado, yo me encontraba con un amigo mío, en una casa de un amigo, viendo tele, viendo partidos. Así que me llamó un primo mío, nombre y apellido de Daniel Moreno, preguntándome a las 20.30 si Rolando estaba conmigo. Bueno, yo le dije que no, que sabía que había salido esa noche y había andado al mediodía por la esquina de mi casa. Y bueno, ahí él me dice, che Mario, fijate, porque están diciendo en la red, está saliendo que se ahorcó un muchacho Bazán, que es boxeador, pasa por la comisaría y pregunta. No, le digo yo, es algo imposible, conociéndolo como era Rolando. Entonces, yo me persono tipo 20, 40, 20, 50, ¿sí? Y justo había un muchacho conocido mío que trabaja en investigación y bueno, le pregunté, me preguntó qué andaba haciendo. Yo le dije que andaba buscando a mis hermanos y me habían dicho que estaba detenido. Y bueno, él me dijo, che, ahí falleció un muchacho Bazán, me dice que se suicidó. Le digo, ¿y cómo es el nombre? Bachicha Bazán, me dice primero. Ah, bueno, le digo yo, yo también lo conozco a la gente, porque son todos boxeadores, ¿sí? Y después me dice, ¿cómo se llama Antonio Hernando Rolando? No, dice él, el que falleció. Bueno, ahí yo me entero ya prácticamente a las 9 de la noche, ¿me entendés? Él me dice, espera 15 minutos, ya sale el comisario, va a hablar ahí con vos. Bueno, imagínate, yo en ese momento no podía creer, estaba shockeado, me sentía muy mal. Bueno, como los 15 minutos viene una persona, me dice, está esperando el comisario ahí adentro, así que bueno, me siento a hablar con el comisario, me dice que muy mal, por lo que se lo veía, se acercaron otra gente más, aparentemente eran todos jefes de regional, y sí, 4 o 5 personas más, yo estaba con mi hijo, el más grande, Cristian. En donde él me dice, Caniza, que bueno, que Rolando se había ahorcado, que no sabía qué había pasado, me dijo que el día anterior él había estado con Rolando, que Rolando le había hecho un flete, y ahí me dijo, che, dice, tu hermano andaba mal amnicamente, porque acá llegó muy violento, gritó, dice, y bueno, todas esas cosas que medio que me descolocó a mí, porque yo, Rolando nunca hizo un flete, ¿me entendés? El primer, el principal, nunca hizo un flete. El comisario manifestaba conocer a su hermano allá. Exactamente, sí, le digo yo que, disculpeme, en ese momento yo todavía seguía pensando que Rolando estaba vivo, bueno, se equivocaron de persona, digo yo, por eso en ese momento no lograba reaccionar de todas las cosas que estaban pasando en ese momento, y estaba yo solo con mi hijo, ¿no? Bueno, me dijo de que Rolando le había hecho un flete, que fue con un hijo, Rolando, en una camioneta blanca, y bueno, yo le digo, mire, comisario, disculpeme, pero mi hermano nunca hizo un flete, capaz que se equivocó, porque lo vi tan nervioso, él en ese momento también, el comisario, que lo vimos ya con un ojado, y bueno, me dijo, ahora se nos viene un montón de cosas, porque esta no es la primera vez que pasa esto acá, dice, ahora vamos a tener problemas con todo el mundo. No es la primera vez que esto pasa acá. Sí, me dijo. Entonces, yo en ese momento ni le contesté, no le dije nada, después se acercó otro jefe de la región, al cuarto, que me dijo que le apellido a Nieva, que él me dijo, mire, Bazán, la verdad que estamos muy apenados. Nosotros lo conocíamos a su papá también, que era policía, porque mi papá era policía también, que había justamente fallecido hace tres semanas. Me dice, nosotros, yo le voy a pedir el número de teléfono, nosotros nomás el cargo de todo el sepelio, porque, bueno, yo en ese momento no sabía de cómo era el tema de Rolando, si estaba, si era un beneficiario de mi papá, ¿no? Yo le dije que no sabía nada, y bueno, yo sé, pero lo tomé con toda la buena... De buena consulta. Otro efectivo más, le dice que también conocía a su papá. Sí, el jefe de la cuarta, el señor Nieva, me dijo que era de apellido Nieva. ¿Él se entera de quién es su papá en el momento, o ya sabía que su hermano también era...? Y yo pienso que sí, todos sabían, porque nosotros somos muy conocidos en el barrio, él por el boxeo, yo por el fútbol, ¿sí? Y aparentemente a las seis, seis y media de la tarde, todo el mundo ya sabía que era Rolando Bazán el que había fallecido, lo único que no sabía eran nosotros, la familia. ¿Por qué, por qué, digamos, que no le avisaron a usted de inmediato? ¿Por qué? Porque está más que claro que esto estaba para nosotros todo organizado, Rolando para nosotros ya lo habían matado, ¿sí? Entonces nosotros, porque si esto hubiese sido, primero y principal, no hubiese pasado lo que ha pasado si a Rolando lo llevan a la alcaldía. Primero, partamos de esa base, ¿sí? Segundo, él es discapacitado, que no puede estar en ninguna celda, ¿sí? En ningún lado, ni en la alcaldía, ni en ninguna comisaría. El primer error comete la policía en llevarlo a la comisaría del matadero, ¿sí? Diciendo que nosotros ya tenemos testigos que se nos fueron a ofrecer por la casa, en donde a Rolando, mi hermano, lo golpearon salvajemente en el barrio de hospital, en el sector 4, donde ahí lo detuvieron, presuntamente estando haciendo disturbios en la casa de una chica, en la cual es la que aparentemente hizo la denuncia, ¿sí? Entonces, de ahí ya fue todo mal, se lo llevó a la comisaría del matadero, obviamente que se lo llevó para seguirle pegando, hay un montón de... ¿Ustedes le muestran, digamos, por qué lo detienen? ¿Le muestran, digamos, la orden de detención? ¿Le muestran algún papel que lo habilitaba? ¿O solo les dijeron? No, lo que te estoy diciendo es lo que me dijo el comisario Caniza, ¿sí? Que a Rolando Bazán se lo detuvo porque estaba haciendo disturbios en la casa de una chica de apellido Varga, ¿sí? Entonces se lo trajo acá y, bueno, lo alojaron en una celda, lo alojaron en una celda con el precinto puesto encima, ¿sí? Sí, claro. Y, bueno, que después lo encontraron ya ahorcado. ¿Cuál es el móvil que la familia y los abogados de parte sostienen por el tema de la muerte de Rolando? El móvil que lo llevó a él, claro. No, porque presume que usted manifiesta que a su hermano es como que organizaron para... Sí, algo obvio. Yo lo veo porque primero el comisario Caniza me dice eso, después yo salgo, salgo afuera, ¿sí? Y ya había muchísima gente afuera. Entonces se acerca el doctor Cabrera, ¿sí? Y la doctora Silvina de la Fuente, que son parientes nuestros. Entran nuevamente conmigo, ¿sí? A hablar con Caniza. Entonces Caniza le dice... La doctora Silvina de la Fuente le pregunta de que por qué no le habían avisado a la familia. Entonces Caniza dijo de que no sabía quién era, ¿me entiendes? Diciendo que a mí en un primer momento me había dicho que mi hermano le había hecho un flete. La segunda vez que entramos nosotros ya no lo conocía Rolando, ¿me entiendes? Entonces todo eso nos fue descolocando. Yo en ese momento, imagínate, bloqueado porque seguía sosteniendo yo de que no era mi hermano el que había fallecido, ¿no? Entonces nosotros cuando salí, cuando yo salgo, entonces yo empiezo a hablar con uno, con otro, y empiezo a pensar, ¿cierto? Me dijo esto, al rato me dijo este otro. Y yo le pregunto, ¿y por qué no vino el juez? ¿Sí? Me dice de que el juez había llamado por teléfono, dando la orden de que... a Rolando se lo traía a la morgue, siendo que en estos casos, siendo en estos casos que usted es más que obvio, cuando pasa este tipo de casos, sí, lo primero que tiene que llegar es el juez, el fiscal, algún familiar, si ellos supuestamente no lo conocían a mi hermano, tendría que haber llamado a un familiar. Nosotros vivimos a tres cuadras de la comisaría, a tres cuadras vivimos en la comisaría. Y era obvio que nos tendrían que haber llamado para reconocer el cuerpo. Entonces, ¿qué hicieron? Un seis de la tarde, aparentemente, por lo que me dijeron algunos médicos que estaban ahí, los sacaron a Rolando por atrás, ¿sí? Todas las apuradas, tapado con una bolsa. Entonces, todas esas cosas nos fue descolocando, ¿sí? Muchas versiones encontradas, ¿no? Muchas versiones encontradas al respecto de los mismos comisarios, que en realidad son los que tienen que prestar seguridad. Sí, después, sí, lo que sí, después, por supuesto, que nos molestó, y a mí especialmente, me molestó muchísimo, ¿sí? Porque yo, después, con nosotros lo estamos sepultando a Rolando, yo lo escucho al señor Angulo, diciendo que a la familia se le había avisado 20 minutos después de que Rolando había fallecido, siendo que a nosotros no nos informaron absolutamente a ningún momento. Sé que ustedes mantuvieron una reunión con Angulo, o sea, ¿qué les dijo en esa reunión? ¿Qué pudieron charlar? ¿Pudieron expresar todo esto? ¿Cuál fue su respuesta? Primero y principal, quiero aclarar ahí el tema de esa reunión, que para mí no me sirvió absolutamente para nada, porque para mí la única solución acá es de que ellos, como funcionarios y como gente de la sociedad, está creyendo en ellos, ¿sí? Sí. No me sirvió para nada lo que ellos me dijeron, porque, bueno, a Luis Angulo yo lo conozco por el tema del fútbol, él me pidió disculpas, me dijo que él se había equivocado, porque la gente de la policía le había informado mal, pensando de que a nosotros no me habían informado, diciendo que a nosotros no me habían informado nunca. No sé si él habrá salido a hacerlo públicamente, a decirle que... Sí, él dijo, o sea, lo que estuvimos viendo es que él dijo que se cometieron errores en el procedimiento. Sí. Por eso te quería preguntar... Mirá, que error, ¿no? Sí, que error, porque... Hay un reconocimiento de errores. Pero sí. Tremendo, ¿no? Bueno, segundo, que habló con mi abogado que estaba ahí, yo, sinceramente, yo en su momento me preguntaba qué hace ahí, porque no tiene que haber estado nunca ahí con ellos, ¿me entendés? Dijo de que... Una de las preguntas que le hace mi abogado es por el tema del precinto. Él dijo de que sí se puede haber sacado el precinto, por eso a mí me gustaría de que... Por ahí, por este medio... El mismo se ha pasado el precinto. Sí. Algo inexplicable, que se haya sacado el precinto. Me gustaría que Angulo venga o vea cómo hace para sacarse el precinto o la gente que está... Ahora yo digo, ¿no? ...alojada en la celda, ¿no? Que lo vieron ellos, que se lo sacó. Que estuvieron ahí en el momento que lo sacó. Eso, claro. Bueno, todo ese tipo de cosas que nos fue descolocando, cada vez peor, en vez de ir aclarando las cosas, peor, empeoraban, más con las declaraciones que hacían, porque las preguntas que le hacían trataban de esquivar, uno se da cuenta, ¿me entendés? Es obvio, trataban de esquivar constantemente. Entonces, todo eso nos fue creando las dudas y, bueno, está más que obvio, más claro que lo hago, como te digo recién, es que esto no hay otra cosa que Rolando lo han asesinado. Que Rolando lo han asesinado, plantea la familia. ¿Cuál es la situación de la causa en este momento en la justicia? ¿Quién lo tiene? Tengo entendido que la causa la tiene el doctor Mario Martínez. No, Mario Martínez ya no está, está el juez Gustavo Faría. Ah, Faría, fue el juzgado de instrucción número 3, acá en el capital. Sí, sí, Martínez es el que llama por teléfono, con parte de caso, él es el que soluciona por teléfono, lo hace fácil, ¿me entendés? Soluciona por teléfono, solucionando todo tipo de problemas graves que para ellos es tan sencillo y tan... Hay un audio que trascendió, me gustaría que lo escuchemos, un audio que trascendió sobre unas llamadas entre algunos policías, al parecer no sabemos bien. ¿Lo tenemos ahí, doctor? En referencia a todo lo sucedido en la comisaría tercera, debemos hacer una operación de prensa masiva, para lo cual, ¿no es cierto?, vamos a pedirle a todos los subalternos que están a cargo nuestro, que masivamente envíen correos, mensajes, todo, ¿no es cierto?, por las distintas redes sociales, bueno, en donde se hagan pasar como civiles y obviamente haciendo el apoyo al personal policial, o sea, apoyo en ese sentido de que, bueno, que están, ¿no es cierto?, actuando, ¿no es cierto?, de la correcta forma, como que se actúa así de esa manera, y bueno, de esa manera hay que hacerlos entender al personal policial que actúen de forma masiva, por favor. Bien, perfecto, debe ser el audio, escandaloso el audio, ¿no es cierto?, escandaloso y explícito, porque si las cosas son claras, no hay por qué salir a aclarar. Yo creo que, yo creo, sí, en mayo del audio este, que la verdad es que uno le da tanta impotencia cómo se maneja esta gente tan impunemente, y desgraciadamente nosotros tenemos que pagar muchas veces tantas cosas, ¿sí?, con la muerte por ahí de mi hermano, ¿sí?, la verdad es que es tristísimo, es lamentable que nosotros tengamos funcionarios que nosotros, porque ellos están gracias a nosotros, para que nos den la seguridad y actúan de esta forma. Yo creo que esto está más clarito. Pasan, le pregunto, recién mi compañero le preguntaba por el móvil, que era, refiriéndose a cuáles pueden haber sido las causas que lo que haya llevado a la policía a querer asesinar a su hermano. Mira, soy sincero, hay muchas versiones, nosotros, yo quiero ver, primero, quiero ver realmente quién es esta chica Vargas, porque nosotros tenemos, este, conocemos una chica, ¿sí?, que tuvo una relación hace mucho tiempo con mi hermano, ¿sí?, y Rolando, los testigos que estuvieron ahí, en todo momento pidió que se le devuelva la plata y la campera, porque él había sacado un préstamo, porque estaba trabajando en su casa, y aparentemente tenía la plata con su campera en la casa de esta chica, ¿sí?, entonces, este, en ningún momento se recuperó la plata, viendo la campera, este, en donde estaba la billetera también, qué casualidad que la billetera, después la encuentro en el asiento de mi auto, en el sepelio, ¿sí?, que es de público conocimiento, que yo lo dije, este, así que yo, nosotros seguramente vamos a ver, la gente que vaya a declarar, y seguramente yo la voy a reconocer, porque una chica que ha alquilado, si nosotros creemos que esa chica ha trabajado en la equina de mi casa, ha vivido a la vuelta de mi casa, y hay muchísimas versiones que todavía no las puedo decir, sí, porque tengo que, primero y principal, tengo que estar seguro de este tipo de relación. Estamos hablando de que, si es como la familia plantea, estamos hablando de que es uno de los delitos más graves en el Código Penal argentino, prevén una pena de prisión perpetua, está determinado en el artículo 80, inciso 8, 9, si no me equivoco, realmente aquellos funcionarios que hacen abuso, o agentes de seguridad, policiales, tienen determinado una pena de prisión o reclusión perpetua por el actuar abusivo. Realmente es una situación lamentable. Desde la época de la dictadura, digamos que nosotros pensamos muerte en las comisarías, pensamos directamente en una dictadura. Lo que le quería preguntar era, ¿cómo es el tema de las pericias que llevaron a Córdoba? ¿Cómo va ese tema? Según tengo entendido, el doctor Marinelli, es el que está realizando las pericias en Córdoba de manera privada, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, nos causó mucha rareza acá, la autopsia que le hicieron acá, porque, te reitero nuevamente, acá hay muchos testigos, los cuales se han ido a ofrecer por mi casa, donde a Rolando le han pegado salvajemente, sí, en el barrio acá, el barrio sector 4 del barrio hospital, y en la autopsia no sale nada. Tiene un solo moretón, que el médico, el doctor Magno, le dijo que el único moretón que tiene que acá en la cintura Rolando es producto del golpe que pegó cuando el señor cosiendo, que donde están los barrios, tiene un metro 40, un metro 50, es algo imposible de que se haya, no tiene nada en las muñecas como que haya hecho fuerza, para cortar el precinto. Son cosas inexplicables que... Esto está más claro, no hay otra cosa. Mario, Karina, ¿saben que este caso ha trascendido las fronteras, ha dado vuelta por toda la República Argentina? Y un periodista ha comentado por las redes sociales que el gobierno o alguien cercano a ellos se ha acercado a ustedes y le ha dado una cifra millonaria para que traten de ocultar el tema. ¿Qué tienen ustedes para decir? Eso por ahí muchas veces es muy doloroso porque nosotros estamos pasando una situación muy difícil, anímicamente estamos destrozados y seguramente, a Rolando no lo vamos a tener más, estamos totalmente destrozados, todo, ¿no? Todo, porque acá esto arrastra por atrás el psicólogo y un montón de cosas, hay enfermedades, parte de mi mamá, de mi hijo, de mi sobrino, ¿sí? Y no hay plata en el mundo que pueda a nosotros comprar en la muerte de mi hermano. Mi hermano no tiene precios, ¿sí? Seguramente los abogados seguirán con este tema porque hay dos causas acá, dos causas civiles y una penal, ¿sí? Creo que si ustedes que están en este tema, seguramente tienen muchísimo más conocimiento que yo, pero ya no depende de nosotros. Ellos seguirán con los pasos que tienen que seguir. Sí, nos ha dolido muchísimo eso porque nosotros somos una familia muy humilde, ¿sí? Ella trabaja en la terminal limpiando baños, ¿sí? Y los tres sobrinos míos tienen una pensión de, un plan de 2.000 pesos que cobra cada uno, que son los más grandes, y eso es todo lo que tiene la familia. Era muy ayudado por mi papá que desgraciadamente también falleció y él que nos está bancando a todos y es de público conocimiento. Así que eso no ha dolido, la verdad que no ha dolido mucho, pero nosotros sabemos y yo en este caso la tengo clara que son jugadas, no sé si el gobierno o de la policía, para ensuciar, para que la gente no vaya a la marcha y para que crea de que la familia se maneja de otra forma. Pero yo, la gente que me conoce a mí y conoce a la familia sabe muy bien qué clase de personas somos nosotros porque nosotros somos muy conocidos por el deporte, ¿sí? Mi hermano por el boxeo, yo por el fútbol, gracias a Dios y tengo muchísimos amigos que nos están acompañando y nos dan fuerza todos los días en esto. Karina, una cosita más. Karina, contanos de las movilizaciones que se estuvieron realizando el jueves pasado, no sé si hay unas imágenes por ahí, que se hicieron el jueves pasado y que siguen en continuo este jueves, ¿cómo viene eso? ¿Se vienen organizando? Sí, nos venimos organizando con gente que ya nos vienen apoyando desde un primer momento y bueno, y vamos a seguir las manifestaciones. Ahora este día jueves a las 18 horas vamos a salir del parque Sarmiento ya hacia la casa de gobierno. ¿Por qué hacia la casa de gobierno? Y porque para que tenga un poco más de reclamo esto, para que la gente se sume, que no tenga miedo porque esto se tiene que cortar, madre, ya lo dije en un primer momento, ya pasaron varios casos, ahora, Rolando, ahora, ¿quién sigue? Si no frenamos esto, no sé, estamos como en una época de la dictadura, esto, entra una persona a una comisaría por detención y la sacan derecho a una morgue y yo tengo mis hijos y yo voy a luchar para que mis hijos salgan adelante porque ellos están muy, muy mal por lo que pasó, muy mal y tengo chicos chicos. ¿Cuántos hijos? Tengo siete hijos y el más chico tiene diez años y ahora a mí, o sea, ¿a mí quién me va a dar un pedazo de pan? Porque mi marido a mí me daba, me ayudaba, era la mitad de mi sueldo, pero ahora, ¿cómo sé quién me va a ir a dar un pan a mí para mis hijos, para terminar de criar a mis hijos? Y aparte, psicológicamente, están mal, están mal, pero, quiero aclarar eso también que yo he escuchado ya por varios que a mí ya me han apoyado, no, nada, a mí no me llamo nadie, tampoco necesito que me llame nadie, o sea, ¿por qué? Porque los que están sufriendo son mis hijos y esto hay que cortarlo, así que espero que la gente que esté escuchándolo jueves a las seis de la tarde en el Parque Sarmiento y vamos a la Casa de Gobierno. Muy bien, este hecha la convocatoria entonces, ¿sí? Para todos aquellos que quieran participar y sumarse y apoyar a la causa para que se esclarezca, ¿sí? Rolando Bazán. Bueno, muchas gracias por haber venido, por habernos visitado en este primer programa y bueno, esperemos que se haga justicia, ¿sí? Que los peritos realicen el peritaje correspondiente, es lamentable que tengan que ir a Córdoba, exhumar el cuerpo y viajar a Córdoba por un privado para poder tener datos precisos acerca de las causales de fallecimiento de Rolando Bazán. Bueno, nosotros nos despedimos, nos estamos pasando de hora, le agradecemos a todos y los esperamos mañana, ¿sí? Nuevamente mañana nos vamos a estar encontrando a las 21 horas con la visita de Mauricio Macri y vamos a tener mucho, mucho que hablar, así que los esperamos. ¿Qué es Macri acá? Ojalá que venga Macri y así lo podemos entrevistar un ratito. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, muchas gracias, esperamos haber sido parte de su familia en esta noche y ojalá nos inviten que estemos con ustedes. Ustedes son los protagonistas y esto lo hacemos para todos ustedes.